Y a continuación vamos a realizar el lanzamiento del protocolo de manejo de la información pública para los medios convergentes a cargo de la señora Adriana Cavides, ella es jefe de prensa de la Unidad Nacional para la gestión de riesgo de desastres. A quienes damos, le damos la bienvenida. Buenos días para todos. Buenos días. Con los desastres, se vuelve más crítico el tipo de información que se tiene que manejar y la manera como lo vamos a ir utilizando. En esta presentación y en este ejercicio que vamos a hacer en el día de hoy, quiero en primera instancia destacar el trabajo que se ha venido haciendo con el Ministerio de las TIC. Y este Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, tomó la decisión de liderar el proceso que corresponde a organizar un protocolo y que ese protocolo tuviera toda una identidad. Hoy lo vamos a presentar y ha sido un trabajo que se ha venido liderando por parte del Ministerio del Despacho de la Viceministra y de todo el equipo de las personas que han venido trabajando con Claudia Verbeo en este escenario. Así que a mí me parece que en primera instancia tenemos que agradecer que dentro de las entidades del sistema, ellas mismas se propongan y asuman grandes retos para iniciar este trabajo. ¿Qué es lo primero que hicimos? ¿Qué fue lo que desarrollamos? ¿Qué son los medios que vamos a trabajar acá? Y decidimos, en medio de esta reflexión, que los llamamos medios convergentes. ¿Por qué hemos hablado de medios convergentes? Porque entonces tenemos que entender que la comunicación y la información hoy cambió. Los procesos informativos, los procesos de socialización, de difusión, de captura de información han cambiado totalmente. ¿Y por qué han cambiado? Porque nosotros y la ciudadanía estamos estableciendo otra manera de comunicarnos. Y entonces iniciamos ese proceso diciendo que tenemos los medios masivos de comunicación, los tradicionales. O sea, tenemos la prensa escrita, los impresos en Colombia y en todas partes del mundo los tenemos. Ellos están a la orden del día y están con nosotros. ¿Eso es lo puntito? ¿Con este? ¿Lo puntito? Entonces, tenemos los medios de comunicación, los tradicionales. Tenemos las emisoras radiales, que son obviamente las tradicionales las que tenemos en todo Colombia. Y también tenemos todo lo relacionado, aquí me devuelvo, tenemos también todo lo relacionado con la televisión y los medios. Esos son los medios masivos que siempre hemos tenido, que tenemos a nuestra disposición. Y a quienes durante muchísimo tiempo les hemos creído. Y les hemos creído porque el medio impreso es como el que investiga, el que tiene un poco más de tiempo. No juega con la inmediatez, juega con la mediatez. Tenemos la radio, que la radio es la inmediata. La radio es que lo que sucede inmediatamente tiene que decirlo. Es inherente al colombiano, porque nosotros somos una cultura oral, que lo primero que el colombiano oye, si tembló, lo primero que hace es prenderle la radio. Y empieza todo un ejercicio de especulación. Porque nosotros nos alcanzamos a demorar entre 10 y 15 minutos, generalmente, para que Ingeo Minas, que es la otra entidad técnica del sistema, nos diga dónde fue, de qué magnitud y cerca a dónde estaba. Pero mientras tanto la gente que lo sintió, ella no está esperando los 15 minutos, ni los 10 minutos. Ella necesita saber qué fue y dónde fue, porque tiene familia. Y si lo sintió fuerte, ahí viene toda una serie de esquemas que le aparecen a uno con el tema de un sismo, por poner un ejemplo, en lo que tiene que ver con la inmediatez de la radio. Y la televisión es la que nos evidencia las cosas. Nos muestra las imágenes, nos dice qué sucedió, está el reportero allá. Y ahí tendríamos que hablar de muchísimas cosas, porque en lo práctico de nuestro trabajo hemos visto que hay muchísima irresponsabilidad a la hora de dar unas noticias. Yo este fin de semana estaba escuchando, y lo vamos a ver dentro del protocolo, una serie de adjetivos calificativos para las noticias impresionantes. Hubo uno que me llamó poderosamente la atención. La manera que nos decían de la tenebrosa quebrada, fue el titular. Por Dios, la tenebrosa quebrada. Dije, no, no, no hay derecho para juzgar. Además me sentí como en una película de terror, como cuando ya va a empezar y va a salir como, no sé, el caimán de 20 cosas ahí. Y ese es, entonces, ¿qué ha pasado con los medios? Que el periodista que llega, lamentablemente no está entrenado. Y no está entrenado para manejar el riesgo. Y entra como ciudadano a cumplir una función periodística. Y entonces aquí tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Que la gente escucha y lo asume. Yo en alguna reunión lo decía, que escuché una señora, pues una señora, es una ciudadana, que dijo que el huracán de Bogotá. Ella dijo, el huracán que pasó en el norte de Bogotá con unos vendavales. Y el periodista de un medio dijo, sí, es que los huracanes y ciclones de Bogotá. Entonces, además fue a nivel nacional, es una persona con reconocimiento. Ni siquiera el tener el cuidado con el lenguaje que estamos utilizando. Esos son nuestros medios tradicionales, masivos. Tenemos los medios alternativos, que son los que generalmente utilizamos y que se utilizan más en el barrio, más de conjunto. Y vienen los que en este momento podemos denominar como los grandes para nosotros, que son hoy nuestras redes sociales y son Facebook y son Twitter o Twitter. ¿Qué sucede con ellos? Que nos han cambiado la manera de leer la vida, de comunicarnos y de interactuar. Nos están diciendo que ya no es como antes. Y que si yo quiero opinar, opino. Y el colombiano tiene buen sentido de la opinión. Y si ustedes se dan cuenta, los colombianos somos muy editorialistas. Nos encanta echar editorial por todo. Nos encanta decir nuestras opiniones, justificarlas, argumentarlas. Y generalmente, con mucha validez, en la experiencia personal. En mi criterio y en lo que ello significa. Entonces, ¿qué es lo que queremos trabajar acá? Nuestros medios convergentes. Y por eso hacemos esa introducción. ¿Qué son los medios convergentes? Pues son la nueva forma de entender la información y la comunicación. ¿Y qué nos están diciendo estos medios? Que esa relación unidireccional se acabó. Donde la gente decía que era un receptor de la información y que de pronto uno, y yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa, que yo le contesto al radio. Que yo estoy escuchando una noticia y termino discutiendo con la radio, pero ¿cómo así? O ¿por qué pasó? O me devuelvo, en fin. Pero era unidireccional. Entonces, era como alguien que te habla, alguien que te cuenta, y ya hoy no. Hoy ya contestas, hoy ya reaccionas, hoy ya actúas con base en lo que está sucediendo. Y por eso los medios se volvieron convergentes. Y por eso la manera de comunicarnos ha cambiado. Y entonces ya hay respuesta por parte de los oyentes, ya hay respuesta por parte de los televidentes. Y si ustedes ven, ¿qué es lo primero que le están diciendo a uno? En todas las emisoras está en los medios impresos y está, por ejemplo, en la televisión. Esto es lo que dicen nuestros televidentes en Twitter. Esto es lo que opinan nuestros colombianos sobre tal cosa. En Facebook encontramos tal otra. O sea, nos cambió la manera de hacerlo y por eso tenemos que ofrecer hoy, con mayor rigurosidad, contenidos serios, veraces, oportunos, responsables, inmediatos y válidos para una sociedad. Y entonces cuando colocamos todos los adjetivos calificativos, empezamos a hacer la discusión de qué significaba cada uno de ellos. Y llegamos a la primera conclusión. El tema de que estemos hablando de lo que corresponde a un contenido serio y veraz, es que nosotros en el tema de emergencia no podemos darnos el lujo de decir mentiras, ni de hacer especulaciones. Es contra lo que no podemos tener nunca. Mauricio Toro lo decía con anterioridad, no podemos jugarle a ser mediáticos. Es decir, pasa una cosa y entonces los comunicadores tenemos que salir como locos a decir algo en un momento. Tenemos que ser serios y lo que sí podemos decir con total seriedad es que estamos haciendo la revisión, es que las entidades técnicas del Sistema Nacional nos están informando. Por ejemplo, el IDEAM, el IDEAM emite una alerta, emite algo y él inmediatamente nos reporta, nosotros como sistema y nosotros reportamos a Crepada, a Clopad e inmediatamente lo hacemos a medios. Pero no fue que a alguien se le dio la locura decir que haya una alerta roja en el río Bogotá, sino que es que tenemos toda una secuencia técnica y el respaldo de una entidad técnica. Pasa lo mismo con Ingeo Minas, pasa lo mismo con la DIMAR, pasa lo mismo con el Centro de Contaminación del Pacífico por el tema de tsunamis. Entonces nosotros tenemos que ser absolutamente serios con lo que tiene que ver con la veracidad, pero tenemos que ser oportunos y eso no significa que entonces vamos a esperar tres horas a ver si pasó o no pasó o no. Tenemos que decirlo con el tiempo que se requiere, pero no con la inmediatez para cometer errores, sino con la necesaria oportunidad para decir la verdad. Miren, a nosotros nos llaman y por ejemplo por los medios ya, ya que nos comunicamos tanto por el PIN y el celular y 20 mil cosas, a nosotros nos llaman, a mí por ejemplo como periodista, muchos periodistas me llaman de diferentes partes del país y me dicen es que se presentó tal situación y él pretende que yo se la confirme de una, si la tengo lista yo la confirmo, si no, yo tengo que llamar a sala de crisis. En mi caso yo tengo que llamar a Natalí y tengo que preguntarle a ella o a su equipo qué pasó y con base en eso dar información. Yo no sé si ustedes vivieron todo lo que pasó en Villavicencio el viernes por la noche, pero lo del viernes por la noche fue caótico en Villavicencio porque a alguien se le ocurrió decir que en Chingaza y la parte de Chusa se iba a venir y iba a acabar Villavicencio, pero a mí me llaman y me preguntan y entonces nosotros empezamos a hacer la llamada y empezamos a averiguar qué era lo que estaba sucediendo porque la primera emergencia de la que nos estaban hablando era de Acacias y entonces estábamos pendientes de Acacias porque había una evacuación preventiva de un barrio, el barrio independiente. Cuando nos dicen lo de Villavicencio no entendíamos por qué, empezamos a llamar, empezamos a buscar qué era lo que sucedía. Alguien empezó a emitir con absoluta irresponsabilidad ese tipo de información. El caos en Villavicencio fue total y lo peor de todo, no le creían a los organismos de socorro. La gente salió y me contaban a mí varias personas de allá que salieron por medios de comunicación diciendo, mire, tranquilos, no está pasando nada, no tenemos nada con Chingaza. Yo, de parte del trabajo de nosotros, llamamos a la persona encargada del enlace con los embalses, con la comisión de embalses y represas de Colombia, que no había pasado nada, que estaba Chingaza en el 75% de su capacidad, que no iba, no había ningún problema, no había ninguna fisura, no había ninguna cadena de llamados. ¿Qué sucedió? Que la sociedad y alguien, no sabemos quién, lo dijo. Y esa veracidad de la cual nosotros queremos trabajar y queremos decir, no estuvo, no fue oportuna, sí hubo inmediatez, pero no fue válida. Entonces cometimos todos los problemas del mundo. Y yo hablé con unas personas, con unos conocidos que tengo en Villavicencio, para saber, primero hubo caos, esa fue otra cosa, Claudia, hubo un caos en las líneas de celular. Entonces yo estaba llamando a unas personas que conozco a las 12 y media de la noche para decirles que no fueran a salir corriendo, que se quedaran en sus casas, porque no había ninguna emergencia y nunca me contestaron y como a las 4, 4 y media de la mañana pareció que ya podía recibir una llamada. Hablé con ellos en la mañana, el caos fue total, no hubo, no hubo, hubo colapso total de medios, la gente salió desbordada por la irresponsabilidad de alguien. ¿Qué nos hizo ese alguien? Nos hizo, la verdad, nos hubiera podido generar hasta muertos. Y eso es el grave problema que tenemos con el tema de la información, por eso es tan necesario que todos entremos en este juego. ¿Y qué pasó con las redes sociales? Que las redes sociales se convirtieron en unos canales de comunicación que se integran transversalmente, están en todos lados, a toda hora, los llevamos consigo, en nuestros celulares están. Lo que tenemos que tener es un plan de datos, no tenemos que tener nada más. Es más, ya hay un sistema donde si yo no quiero tener todo el servicio de internet y quiero tener el chat, lo tengo y me comunico y le creo. Recuerden que nos están escribiendo son los amigos, los conocidos. Entonces si a mí alguien me escribe y me dice que hay un caos en Villavicencio, yo inmediatamente le creo y que se pasó algo, inmediatamente le creo. Esa es una situación que tenemos que es un poco complicada y que vamos a tener que aprender a manejar. Pero vamos a trabajar ya lo que corresponde a destacar en nuestro trabajo en el día de hoy y por qué trabajamos un protocolo. Estamos diciendo que vamos a destacar que se logra una apropiación de mensaje mucho más rápida y veraz y tenemos que hacerlo de esa manera. Tenemos que tomar conciencia de que la verdad es con lo que nosotros tenemos que trabajar y que de eso depende el éxito total de nuestro trabajo, de nuestra reputación, que es de lo que vivimos. Los periodistas tenemos un bien que no podemos soltar y es el bien de la credibilidad. Nuestra audiencia, nuestros públicos, sean internos, sean externos, sean los públicos a los cuales le trabajamos, nos tienen que creer y nosotros debemos ser absolutamente sigilosos para evitar que se nos convierta en un problema y que nosotros digamos mentiras. Una mentira para un periodista es terrible porque no nos vuelven a creer y porque siempre nos lo van a recordar. La ciudadanía tiene nuevos espacios masivos de comunicación y nuevos flujos de información, nuevos canales de comunicación y esos son fundamentales. Los medios de comunicación y las entidades hoy tenemos que reformular nuestra manera de comunicarnos y tenemos que reformular nuestra manera de acercarnos a nuestro público. Y tenemos que tener claro que si vamos a trabajar con jóvenes, una manera de hacerlo puede ser con las redes sociales. Pero el joven que entra a la red social, ¿qué quiere? Y el adulto superior entre 30 y 45 años, cuando entra a la red social, ¿qué quiere? Y si tenemos una persona mayor que entre, ¿qué quiere? Y tenemos que darle esa información que desea porque la tenemos que tener. Y hoy, lo hablábamos en nuestro taller del jueves, nos ha cambiado hasta la manera de escribir y la manera de hablar. Yo no sé a ustedes, muchos de ustedes los veo que son bastante jóvenes, yo creo que no les tocó tanto como a nosotros en la universidad que nos estaban planteando que teníamos que escribir con prosopopeya. Entonces teníamos que escribir largo, tendido, teníamos que escribir 20 mil cosas y si íbamos a narrar algo casi que era descriptivo. Hoy no. Hoy Twitter me tiene 140 caracteres para yo decir algo. Y lo tengo que decir claro, conciso, eso es mejor que un lead en periodismo. Tengo que decir qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, en 140 caracteres. Y tiene que ser claro. Y es mejor que un titular. Entonces ya el telegrama vuelve, pero ya digital, y vuelve con otras características. Y es la inmediatez. Y está ahí. Y yo tengo que cambiarlo. Y si un medio quiere estar, tiene que estar. Y si nosotros como entidad queremos estar en esos medios, tenemos que indiscutiblemente cambiar nuestra manera de hacerlo. En el sistema nacional lo estamos haciendo y en la dirección lo estamos haciendo. Tenemos una entidad que es la que nos está trabajando ese tema. Definitivamente como experiencia personal, yo entro al Twitter y yo entré que no tenía ni idea de qué era lo que pasaba acá. Y entonces primero, el tema de cortar las palabras. O sea, ser tan clara y tan concisa fue el primer golpe. El segundo golpe, yo cómo hago, cómo multiplico. Bueno, listo, ya lo escribí. ¿Cómo consigo seguidores? ¿A quién sigo? Porque bueno, ¿sigue Adriana o sigue la institución? Y si es mi institución y mi entidad, ¿a quién sigo? Pero no tengo que seguir solamente las entidades del Estado. Tengo que seguir a todas las entidades que estén en el tema de la gestión del riesgo. Y cuántos de ellos nos están siguiendo y cómo nos multiplicamos. Y bueno, hice mil preguntas y a mí, Claudia y su combo fueron los que me solucionaron 20 mil problemas. Pero si no hubiéramos hecho eso, nosotros no estábamos entrando en esa era. Y hemos entrado con el tema de Facebook y hemos encontrado, miren, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de nuevos amigos y amigas que hemos venido haciendo y es gente enamorada de la gestión del riesgo. Desde los voluntariados, en Cruz Roja, en Bomberos, en Defensa Civil. Desde las personas que desde su trabajo profesional han visto la necesidad de la gestión del riesgo. ¿Qué tenemos que hacer para ellos? Generar contenidos. Ese es el trabajo que estamos haciendo y espero que para el otro año tengamos un buen ejercicio de contenidos. Y otro trabajo es que hacemos énfasis en el manejo de las comunicaciones, en los procesos relacionados con, y aquí viene algo muy importante, hemos dejado de ser asistencialistas, atencionistas. ¿Eso qué significa? Que atendíamos la emergencia y ya. No, nosotros tenemos que trabajar el conocimiento, porque tenemos que aprender cómo es que la naturaleza está viva y está en todos lados. ¿Y qué cambia? Miren, hace unos días estábamos en una reunión y decía alguien, entre el 73 y el 76, se presentaron tres fenómenos de la niña seguidos. ¿Ustedes se acuerdan de ese impacto? No. Porque no estábamos invadiendo el terreno de los ríos, porque no estábamos en zonas de riesgo, porque muchas de las construcciones que en ese momento estaban lejos. Hoy, y en este caso podríamos hablar de 37 años, 35 años más tarde, la historia cambió totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos impactado el medio. Entonces, como hemos impactado, la naturaleza está cogiendo su cauce. Nuestro director dice amablemente que el mejor constructor es el verano y el mejor evaluador es el invierno. Y yo en verano puedo construir lo que yo quiera. Vamos a ver si en invierno yo aguanto esas casas tan espectaculares encima de una loma. O debajo de la loma. O qué pasa con la cercanía del río. O cómo fue que yo construí. Y la pregunta, no solamente para ustedes, sino para todas las personas que nos están siguiendo, es si somos conscientes de eso. Si somos conscientes de dónde estamos. ¿Qué afectación tenemos? ¿Y qué pasa con nosotros? Y entonces yo les preguntaría, y se los dejo como inquietud, ¿tienen ustedes listo su plan personal de emergencias? ¿Tienen listo su plan? El coronel me dice que sí, pero es que él le toca. Pero yo digo, ¿todos tenemos listo nuestro plan? ¿Sabemos? ¿Sabemos si en este momento temblara cómo está nuestra familia? ¿Cómo nos vamos a ubicar? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Yo creo que esas son preguntas que tenemos que ir haciéndonos y por eso estamos trabajando el conocimiento. Por eso también estamos trabajando todo lo relacionado con la prevención. Y por eso también estamos trabajando todo lo relacionado con la mitigación y obviamente hacemos la atención. Y cuando hablamos de mitigación hablamos de obras, pero también hablamos del trabajo que tiene que hacer la comunidad para entenderse y asociarse, asumirse. Y hemos logrado impactar en unos sitios, pero en otros no tanto. Y entonces resulta que hacemos un jarillón y hacemos unos muros y hacemos unas obras. Pero el río tiene su recorrido, tiene su recoveco. Entonces ya hoy no pasa por este lado, sino que ya en próximos años va a pasar por otro lado. Y tenemos que irlo pensando. Y tenemos que ir caminando. Por eso necesitamos seguir investigando. Y por eso nuestra dirección ahora es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y con ella nuestra necesidad de ir modificándonos y de trabajar con ustedes. Les hago una pequeña cuña que siempre decimos nosotros y es que el sistema somos todos. Así que si somos todos, ustedes también están involucrados en la necesidad de trabajar con nosotros en ese trabajo. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro protocolo? Ya entrando directamente al protocolo. Que es toda la entrada para lo que hemos estado hoy. Y estamos adoptando las prácticas y políticas de comunicación. Y eso nos significa asumirnos y replantearnos muchísimas cosas. ¿Qué buscamos? Apoyar el proceso de prevención. Pero también estamos tratando de trabajar cómo minimizar el impacto físico, económico y psicosocial en Colombia luego de un desastre. Y los hemos vivido. Y tenemos tristes experiencias. Pero también las que nos hacen ser de los mejores en América Latina y en el mundo. Con reconocimiento a un sistema. No se pueden imaginar toda la cantidad de gente que viene a Colombia a ver nuestro sistema. Y ahí es cuando nosotros valoramos el maravilloso sistema nacional. Atención y atención. Entonces que tenemos. Y entonces queremos mirar cuáles son, pretendiendo que los factores que se puedan presentar luego de un evento natural. Como son el pánico, que ustedes saben que es normal, la desinformación que llega a ser altísima y el terrorismo informativo no conlleven a incrementar la afectación. Y esto, esto no solamente ha pasado en Colombia, sino pasa en todo el mundo. Ustedes recuerden que Chile fue el mejor ejemplo de cómo llevar una situación de desastre haciéndolo, digamos, un muy buen manejo. Y cuando la equivocación que ellos cometeron a nivel de orden público, fue que las personas no podían acceder a comprar y a tener los alimentos. Después de un sismo de las proporciones que ellos tuvieron. Y eso generó pánico en alguna ciudad. ¿Se acuerdan? Pero no vivimos eso con Japón. Si ustedes recuerdan, Japón es el mejor ejemplo de orden, de organización, de respeto y de manejo de una emergencia. Ojalá lo pudiéramos nosotros tener en Colombia. Uno miraba esas imágenes y ve una sociedad organizada, ve una sociedad bastante civilizada, con un respeto por el ser humano increíble. Pero eso lo ha hecho todo un ejercicio que ellos van a ir haciendo. Y ahora tenemos que llegar. ¿Cómo? Yo no sé. Pero nosotros vamos a llegar. Yo estoy convencida que lo vamos a hacer. Cuando veamos cómo la gente trabaja para esto. ¿Y qué es lo que pretendemos con este objetivo? Es el de trabajar con los medios. Y vamos a dimensionar específicamente varios temas que son importantes a tener en cuenta. Cuando estamos hablando de ese trabajo con los medios de comunicación y cuando estamos viendo qué es lo que vamos a hacer para que nuestro protocolo funcione como debe funcionar. Y en primera instancia, el primer llamado que le hacemos a los medios de comunicación es que respetemos el dolor de las personas y las familias afectadas. Yo sé que todos ustedes han visto la terrible pregunta de cómo se siente. ¿Y qué le pasó? Y cuéntenos. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo? Que a los colombianos nos encanta contar nuestras tristezas y nuestros dolores. ¿No se han dado cuenta? Ustedes no han visto que la mayoría de las personas no importa qué situación esté pasando o qué esté viviendo. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace la persona? Se para y cuenta. Porque necesita decirlo. Y porque necesita validar muchas de sus cosas. Eso es en la parte psicosocial. Pero los periodistas somos absolutamente imprudentes. Hay veces, no sé, yo creo que ustedes han sentido como esa misma angustia que uno tiene cuando hacen la pregunta al millón. Y hay gente que ha sido muy fuerte al contestar. Yo vi una vez en una... Llegó y le dijo... ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasó? Y le dice el señor, ¿y cómo me ve? Pero furioso. Claro, tenía toda la razón. Acaba de perder todo. Acaba de enfrentarse a una situación donde puso en peligro su vida y la de su familia. Y alguien vino a hacerle la pregunta al millón. Y aquí yo quiero decirles en el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación. Es que puede presentarse, y es el primer llamado a los medios. Es que por favor no creen pánico con información errada o falsa. Y nos ha pasado. Y hemos tenido que llamar. Miren, a mí me han llamado y me dicen, por ejemplo, yo tengo en este momento 15 muertos en una emergencia. Y le digo yo, yo no tengo 15 muertos. Yo tengo en este momento 3 cuerpos. Y tenemos ya los nombres registrados de esas 3 personas fallecidas. Y tenemos un registro, por ejemplo, de 15 personas desaparecidas. No es que yo tengo 15 muertos. Yo necesito que usted me diga eso. No. Yo voy en 3 personas muertas y 15 personas desaparecidas. Y cuando volvemos a enfrentarnos, entonces tenemos el problema de que el periodista sale. ¿Qué pasa? La angustia de la familia. El dolor de quienes están en determinado momento teniendo la mayor de las esperanzas es de que su familia no esté ahí. Y entonces empiezan a pedirle a uno nombres. Y entonces dicen, por ejemplo, dicen, no, es que yo no encuentro a mi familia. Ah, no, ya apareció el de apellido Pérez. Entonces los otros también tienen que aparecer. Miren, ese ejercicio es muy fuerte. Porque lamentablemente tenemos a un periodista que pide la inmediatez para ganarle a los otros por el tema de la chiva. Pero tenemos a un jefe de redacción o a un jefe de noticiero presionando por el dato. Y presionando porque si no lo sale. Y lo saca primero la competencia, entonces viene, ya saben ustedes que es gallina. Y gallina todo el día. Yo quiero contarles una anécdota relacionada con este ejercicio de la responsabilidad de medios. Cuando se presentó la avalancha del río Páez el 21 de noviembre del 2008. Pues obviamente la alerta, la erupción fue a las 9 y 45. A las 10 y media ya todos estábamos reunidos. Es una comunidad, la comunidad de Páez en ese cañón. Está muy organizada. Y gracias a Dios el sistema de alertas tempranas funcionó. Todo funcionó. Y teníamos en ese momento, teníamos en ese momento unas llamadas, una cadena de llamados. Y estábamos llamando a todos los gobernadores indígenas para que ellos nos contaran cómo estaban. Entonces ellos ya estaban haciendo su reporte. Tengo todos los míos, tengo tal. De pronto alguno empezó a, con tristeza, decirnos que le faltaba una persona. Y bueno, ya empezábamos a sufrir porque ya empezaba a aparecer un ser humano desaparecido. Y bueno, en fin. ¿Cuándo un periodista de una cadena? Dos de la mañana. Estaba ya llegando, ya claro, imagínense la avalancha ya ha iniciado a las 9 y 45. Él estaba hablando a las 12 y 45. Ya venía por el río Magdalena. Ya había salido de Páez, ya había pasado por la plata. Y el hombre estaba en un puente. Y decía transmitiendo en directo, dos de la mañana, dos y media. Esto es horrible. Veo ganado pasar. Acabo de ver una vaca. Esto se está moviendo horrible. Esto, ustedes no se pueden imaginar. Esto está temblando. ¿Será que se cae este puente? Y el tipo en la mitad del puente. Ustedes no se pueden imaginar la histeria de quienes estábamos al otro lado del teléfono. Además yo llamando a la persona, mi jefe en ese momento, la directora en ese momento, pidiendo pues a gritos que sacáramos a este señor de allá. ¿Quién lo saca? Entonces caímos en cuenta. ¿Quiénes están? Pues los bomberos eran los que estaban ahí. Llamando a los bomberos. Así sea, alzado, sacan a ese señor de ahí. Porque le pasa algo y nos lo cobran a nosotros. Pero el de Bogotá, el que estaban en red con él en Bogotá, le decía, sutanito de tal, no se mueva de la escena. Cuéntenos todo. Díganos qué está pasando. Y el tipo estaba poniendo en peligro su vida. Claro, ustedes se pueden imaginar la palizada que estaba bajando. Y lo que estaba sucediendo. Y entonces el otro feliz estaba narrando. Yo creo que él estaba sintiendo pues el premio. No, el Simón Bolívar era una bobada al lado de lo que se iba a ganar. El Pulitzer. Una cosa así. ¿Por qué? Porque se emocionó con la noticia, pero se volvió irresponsable consigo mismo. Y el que estaba en la cabina fue absolutamente irresponsable porque él estaba en Bogotá. Sentado en una cabina, creería yo que calientica, contra el otro que estaba poniendo en peligro su vida. Al minuto siguiente, dos minutos, yo llamé al periodista que era enlace a nosotros. Yo le decía, mire, saque a ese hombre de ahí. Ese hombre se muere. Lo pagamos todos. Por Dios, sáquelo. Entonces llegan los bomberos. Entonces llegan los bomberos. Y dice el tipo, estábamos en situación de riesgo. Los bomberos me han sacado. O sea, él contó que los bomberos lo habían sacado. Pero fuera de eso llega y dice, no puedo seguirles narrando todo porque los bomberos no me volvieron a dejar pasar. Entonces nosotros por dentro decíamos, bueno, los bomberos cumplieron su función. Estamos salvando otra vida, que es nuestra meta y nuestra finalidad. Pero entonces, ¿cuál fue su irresponsabilidad para manejar las cosas? ¿Y dónde está el hecho de que el medio también sea responsable? Yo después hablé con la directora de noticias de ahí y nos sentamos y yo le decía, mira, informar es nuestro deber, pero no poner en peligro la vida de nadie. Y recuerden que al año siguiente fue que murió un periodista precisamente parado encima de un deslizamiento. Vino otro, ¿se acuerdan ustedes? El de Buenaventura, que era un periodista de una cadena nacional para Semana Santa. Con esos inviernos tan fuertes en la vía entre Cali y Buenaventura. Bendiciones, sí señor. Y ahí murió un periodista y su camarógrafo casi. Y él murió cubriendo la noticia y al principio lo presentaron como un héroe. Yo les pregunto, ¿es un héroe aquella persona que pone en peligro su vida por una noticia cuando no nos cumple con unos protocolos? Cuando no acepta lo que le dicen los organismos de socorro, donde le dicen no pase de aquí porque su vida está en peligro. Ustedes no veron ahorita en la línea un periodista a nivel nacional, las piedritas cayendo a este lado. Y él, están cayendo piedritas. Y yo, sí, el problema es que una piedrita le caiga en la cabeza y lo mate. O coja al camarógrafo. O se hundan. O al deslizamiento pase algo. ¿Y qué pasó? Pues lo tenemos que llorar. ¿Y dónde está la responsabilidad? ¿Y qué es lo primero que van a decir? La policía estaba allá y ¿por qué la policía no lo quitó de ahí? ¿Y bomberos dónde estaba? ¿Y dónde estaba la Cruz Roja? ¿Y dónde estaba la Defensa Civil? Y entonces yo pregunté, ¿dónde está el criterio del sentido común para ciertas cosas? Pero como nos gusta, y les cierro esto, una periodista en el Tolima. Miren, yo ese día, y esa niña la conozco porque yo soy tolimense. Se cogió de un arnés y se colgó, o sea, la tenían, ¿no? Y ella se colgó para mostrar cómo el río Magdalena estaba pasando y estaba llevándose todas las casas en onda. Yo después la llamé y leí, tú sabes lo que tú hiciste. Tú pusiste tu vida en peligro. Y si te hubieras caído, ni ese arnés te saca. Pero si te hubieran jalado contra las murallas que hay ahí, sobre el Gualí, ahí en onda, te hubieras matado. Le dije yo, ponte a pensar lo que acabas de hacer. Tú pusiste en peligro. Es que ni siquiera MacGyver hace eso. Usted se colgó de ahí y creyó que estaba haciendo lo máximo. Pues, ¿cómo sería que la reportera ese día le dijo, Sutanita de tal, por favor, ubíquese en una zona que es que nos dio angustia verla? La presentadora. Y a ella le pareció que el directo era, es que quedó colgando. Imagínense usted la persona en declive, sostenido por un arnés, no sé porque no se veía dónde estaba amarrada. Pero supongo que algunas personas la estaban teniendo, qué maravilla, para sacar una nota. Eso es un peligro y eso forma parte de la irresponsabilidad de los medios cuando tienen que hacer cosas. Otro tema de responsabilidad de medios tiene que ver con guardar la institucionalidad. Y ese respeto que tenemos que hacer. Redireccionar la información de alertas que emitan las entidades técnicas del sistema. Darnos el crédito, pero decir la verdad. No decir que sí tal cosa y entonces ponerle el remoquete de que eso lo dijo el IDEAN, cuando en realidad el IDEAN, la alerta que emitió no fue esa. O por el contrario, con algún otro tema. Si es importante que nos den la credibilidad, es importante hacerlo, pero también es importante que digan lo que se está diciendo. Hay veces decíamos y hablamos en otros talleres, la importancia de los temas técnicos. Y hay mucha palabra técnica que utilizamos acá. ¿Qué sucede? Que esas palabras técnicas tenemos que explicarlas. Como comunicadores al reproducirlas tenemos que explicarlas, pero tenemos que decirlas. Porque si no vamos a caer en diferentes errores. Si el medio, y es una explicación que pedimos, es que si el medio o el ciudadano conocen de una situación que se pueda convertir en emergencia, o ya lo sea, debe en primera instancia comunicarse con las entidades operativas para que nosotros podamos brindar la atención. No todas nos la sabemos, pero sí tengan ustedes la seguridad de que lo que sabemos inmediatamente lo informamos. Tenemos una sala de crisis que se ha encargado de hacer la multiplicación de esa información. Allí llega la información, inmediatamente la multiplicamos y se hace toda una red para que toda la tengamos. Entre esa red están los medios de comunicación y te lo tenemos que llegar. Y cada una de las entidades cumple con su trabajo, así que es importante tenerlo en cuenta. Otro factor importante para desarrollar y para tener en cuenta dentro de estas responsabilidades está el evitar... ¿Se juega conmigo? ¿Yo juego con él? ¿Sí? ¿No? Aquí vamos. ¿Sí? Bueno. En esas responsabilidades está el que por favor evitemos el crear confusión en el medio y con la comunidad con el suministro de información no oficial o sin confirmar. Y aquí tenemos otro ejercicio de respeto por lo que hacemos. El uso de adjetivos calificativos que generalmente sobredimensionan la magnitud de una emergencia. La terrible naturaleza, se dice. La impetuosa naturaleza. La tenebrosa quebrada. En fin, le ponemos unos adjetivos calificativos que no son ciertos y que no tenemos por qué calificarlos porque es una realidad lo que vimos y no tenemos por qué hacerlo. Digamos que de la parte bastante fuerte que le queda a uno del periodismo muchas veces es que evite tanto adjetivo calificativo. Y ustedes no se han dado cuenta cuando la gente empieza a hablar cuando usa el desafortunadamente o el afortunadamente queda tan mal puesto. Afortunadamente, cinco muertos. De mil que puedan ser. ¿Cómo así? ¿Cómo así que afortunadamente? O desafortunadamente fueron tantas personas pero entonces logramos sacar a otro. ¿Cómo así? Y hay un juego de palabras ahí que quedan como sin puntos, sin comas, sin que las oraciones cambien, sin que tal. Y eso queda en el inconsciente. Y son las respuestas que muchas veces nos dan. Hay que informar sobre las medidas preventivas y de cuidado personal que pueden disminuir lo que tiene que ver específicamente con la vulnerabilidad de las personas afectadas por las emergencias. Nosotros hemos distribuido el protocolo en tres partes. Y hemos hecho esa distribución en una primera que se llama el conocimiento del riesgo. Esa primera parte la hemos hecho pensando en cuáles son como la identificación de los componentes del riesgo, lo que tiene que ver con la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad, para luego hacer un análisis y una evaluación del riesgo y también de la respectiva comunicación que tenemos que tener ahí. ¿Cuáles son las acciones? Y rápidamente, estos tienen muchos más, por eso con mucho gusto y a todos ustedes, algunos ya lo tienen, pero entonces a quienes no les vamos a entregar este protocolo, lo estamos ya colgando en nuestras páginas web, porque la idea es enriquecerlo, la idea es encontrar muchísimas cosas y con ustedes, con su experiencia personal, hacerlo muchísimo mejor. ¿Y qué decimos de esas acciones? Que tenemos que capacitar a los jefes de redacción a todo lo que tiene que ver con los periodistas y los directivos de los medios. ¿Yo qué saco con capacitar al periodista que me va y me llega si al jefe de redacción, que es el que lo manda, no lo capacito? Y no lo hago también con el directivo. Tiene que tener una sensibilidad sobre el tema. Entonces, por ejemplo, miren, hay periodistas especializados en política, en económicas y en todo lo que tiene que ver con la parte castrense. Con la policía también tenemos otros periodistas especializados. Con la gestión del riesgo, no. Entonces, al que le toque. En el caso nuestro, como hasta hace poco, bueno, hasta el 31 de diciembre, como dirección pertenecemos al Ministerio del Interior, entonces nos cubren los que hacen política. O sea, el periodista que cubre política es el periodista que le corresponde la dirección de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con este periodista? Que él llega y tiene otra manera de ver la vida, entonces él llega con la inmediatez de querer saber y entonces se nos para y yo necesito. No, espérate un momento, hay que empezar a hacer unas explicaciones. Entonces, ya cuando lo hemos entrenado a él, no lo cambian. Porque es que resulta que ese día él tenía descanso. Entonces nos mandaron al supernumerario que tenía ese día que ir. Él llega, como les decía hace un rato, como un ciudadano a manejar una noticia de un incendio, de un edificio colapsado, de una inundación, de una avalancha y generalmente nos llega bastante desubicado por el tema o por los protocolos, por un mundo de cosas. Por eso necesitamos capacitarlos a ellos y que también tomen conciencia de ese trabajo. El medio de comunicación tendrá un equipo de periodistas capacitados en esa temática. Esa es nuestra meta. Tenemos que lograrlo. El que podamos tener a las personas, a periodistas, con la lectura de la mitigación, la prevención, el conocimiento y sepan qué podemos y qué debemos hacer. Miren, ellos entrenados, son mejores que todos nosotros. Porque es alguien primero que le creen. Y entonces alguien que se va a parar y va a decir, mire, lo que tenemos que hacer es en caso de sismo esto, si ya hicimos tal, su punto de encuentro, en fin, lo que tenga que decirle. Y yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Otras acciones es tener conocimiento sobre la institucionalidad nacional, regional y local. Es decir, saber quién es quién en la región. Nosotros somos un sistema descentralizado. De América Latina solo hay dos y nosotros somos uno de ellos. ¿Eso qué significa? Que tenemos toda una instancia nacional, pero esa misma está multiplicada en el departamento y está multiplicada en el municipio. Entonces hay unos comités locales de prevención y atención de desastres que tienen que hacer ese trabajo allá en la zona, en las veredas, en los corregimientos, en la cabecera municipal. Tenemos otros a nivel departamental y tenemos el nacional. Por eso es descentralizado y por eso es bueno que la conozcan. Tener conocimiento, y específicamente acá miramos, ya pasamos a la otra, tener conocimiento sobre los eventos naturales o antrópicos, sus clases, su origen, su naturaleza, para hablar correctamente de lo que tiene que ver. Nosotros sabemos, por ejemplo, digamos que un tsunami jamás se va a presentar en Bogotá, pero sí tenemos que tener claro cómo van a trabajar desde Tumaco hasta Bahía Solano, en los 14 municipios, en la zona costera pacífica que están con ese riesgo de manera permanente. Y tenemos que también conocer y socializar lo que son los planes de emergencia y contingencia de cada uno. Nosotros los tendríamos que tener. Ustedes en sus universidades, en sus colegios, en sus casas, deben tener sus planes de emergencia y contingencia y de esa manera saber cómo actuar y qué hacer en caso de que se presente. También en esa parte nosotros estamos diciendo que tenemos que conocer los canales y el flujo de comunicación de cada una de las entidades y cómo son y qué hacer con ellas. Conocer la normatividad que nos rige. Les tengo una buena noticia, está cambiando. Entonces, no manejemos la nueva 19, sino manejemos la nueva, que ya está en este momento en su última fase, ya está en el Congreso de la República, ya hizo las dos vueltas que tiene que hacer en la Cámara de Representantes, en la Comisión y después en la Plenaria. Ya ahorita no se entra a Comisión y va a Plenaria del Senado de la República. ¿Eso qué significa? Que esa normatividad la vamos a tener que conocer, manejar y trata de estar acorde a lo que está sucediendo hoy con lo que nos ha pasado, por ejemplo, digamos con el fenómeno de la niña. Conocimiento de la cultura de la prevención del riesgo, manejar muy bien lo que tiene que ver con el tema cultural y la información de prevención y respetar el tema cultural de cada una de las regiones de Colombia, que bastante grande sí es, pero también muy rica en ella y muy diversa. Socializar la temática de la gestión del riesgo con los funcionarios y manejando todo lo que con ello implique. Miren, esto que estamos diciendo nosotros tiene varios componentes y es cuál es el papel del medio, cuál es el papel de la radio, la televisión, la prensa, la ciudadanía y obviamente cuál es el papel de nosotros como entidad del sistema. El segundo punto que nosotros hemos separado es el de la reducción del riesgo, que es la parte que corresponde a la intervención prescriptiva y correctiva, o sea, lo que estamos mirando como el actuar ya y lo que tiene que ver con el accionar, digamos, cómo vamos a impactar para hacer la reducción del riesgo. Ahí hablamos de varias acciones, que es contar con las herramientas tecnológicas que le permitan al medio de comunicación garantizar el flujo de la información, los medios deben disponer no solamente del canal que los caracteriza, es decir, la radio, su emisión radial, sino que también deben tener, como en la mayoría los estamos encontrando, Facebook, Twitter, la web, el blog, Facebook, muchas formas de comunicarse y muchas formas de acceder. Cada uno de los medios también proponemos nosotros debe desarrollar políticas internas de manejo de información y comunicación en situaciones de crisis, saber quién la va a manejar, cómo la va a manejar, qué es lo que debe manejar con ello, hacer uso de las redes sociales como un nuevo canal y eso sí es importante tenerlo en cuenta, miren, hoy no podemos dejar de valorar lo que está sucediendo y cómo eso está pasando. Dentro de las acciones también hablamos de informar sobre el estado de la infraestructura, por ejemplo, la vial. Miren, eso que están haciendo los medios hoy, y digo hoy, es de todos los días, de decirnos a los colombianos cómo están las carreteras, digamos, con la policía de carreteras nos está enviando una información diaria que se actualiza casi cada dos horas. Máximo, cuando está, digamos que tenemos un solecito, estamos en cuatro o cinco horas y nosotros estamos constantemente reenviando esa información. Eso que dicen los medios de, miren, no se vaya por tal ruta, en tal parte se cayó la bancada, en tal otra es fundamental. Lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en Chía, esta mañana como nos levantamos con inundada la parte de Teletón, miren, a uno le dicen eso y uno ya sabe que tiene que coger por otro lado, cambia de sitio, disminuye, digamos, los trancones, pero esa información se tiene que dar. Esa información sobre el Estado, de la infraestructura, del recurso humano, de las redes, de los servicios, cómo está la accesibilidad a la zona si se ha presentado una emergencia, los puntos críticos, el tema de orden público que es tan importante, las instalaciones, el tema de las redes de salud, los batallones, los comandos, los bomberos, los organismos de socorro, dónde están, cómo están y dónde los consigo. Eso es fundamental. Nosotros hablamos en esta parte de que los medios debemos ser puentes de información y comunicación entre la comunidad y el sistema en el antes, en el durante y en el después que viene siendo la recuperación de la situación. Ayudar a través de la transmisión de información a la ciudadanía para que mantengan la calma y evitemos ese amarillismo. Eso tan grave como lo que sucedió en Villavicencio el fin de semana pasado, este viernes, que gracias a Dios fue leve para lo que pudo haber sido por el pánico que generó, hubo gente que alcanzó a hacer trasteos. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Que alcance uno a hacer un trasteo cuando yo creo que todos hemos odiado hacer trasteos, que la velocidad y la angustia de perder el trabajo de muchísimos, muchísimos años y el refuerzo y la dedicación. A mí me parece que ahí tenemos que pensar exactamente qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Otro tema que también nos impacta mucho y tiene que ver con ese trabajo es el manejo del desastre con la preparación de la respuesta, la respuesta, la atención y la restitución de los servicios esenciales, rehabilitación y reconstrucción. Ustedes ya lo vieron con Hugo Gamba en la primera presentación, cuando él hablaba del qué, el cómo, el cuándo, el dónde, él también estuvo hablando de la respuesta y de todo ese plan de prevención, mitigación, que no vale la pena volver a repetir. Y ahí decimos que debemos emplear un lenguaje apropiado, que debemos de modificar la programación habitual y darle prioridad, aquí en Colombia se hace, aquí en Colombia los medios de comunicación le dan prioridad a las emergencias, a veces se les va la mano, pero generalmente no hay necesidad de que nos quiten la canción porque por sí saben que la audiencia lo está pidiendo, propiciar la publicación por ejemplo de pronto de mapas, eso lo suministramos nosotros y que sean mapas claros, concisos, permitir el enlace entre las cadenas radiales y una cosa que yo creo que ustedes han vivido, evitar las imágenes tanto en audio como en video, perdón, imágenes en audio, imágenes audiovisuales o lo que tiene que ver también con fotos que las colocan y son descontextualizadas, entonces nos colocan una imagen de archivo y uno mira esa tragedia y no es nada de lo que está pasando, o sea, puede ser peor lo que nos están mostrando que en lo que en realidad eso está sucediendo, es preferible que sean claros y digan, miren, en este momento no tenemos imágenes, no tenemos tal, pero la situación es esta y no que nos muestren unas imágenes descontextualizadas o que le dejen a la gente liviana y entonces no le pongan importancia al tema o por el contrario unas imágenes peores de lo que ha sucedido, respetar el dolor de los involucrados, establecer una conexión directa con todas las entidades del sistema y ante todo y ante todo mirar cómo podemos muchas veces quietos ser mejores ¿por qué lo digo? porque uno como ciudadano puede querer ayudar a alguien y puede desear enormemente servir pero su mejor servicio es llamar a los organismos de socorro llamar al 1, 2, 3 decir que está presentando que está sucediendo y podemos de verdad salvar una vida con la rigurosidad que se requiere y no de pronto que entorpezcamos el proceso ¿qué pasa después de esto? pues ¿quiénes somos? y como les decía yo hace un momento en este ejercicio somos la ciudadanía la radio la prensa las entidades del sistema la televisión las redes sociales los que tenemos que hacer ese trabajo fundamental para poder continuar con nuestro proceso y finalmente hablamos de las recomendaciones que hacemos en los canales web 2.0 donde nosotros estamos diciendo claramente que se debe en este caso escuchar a la ciudadanía de lo que está informando muchas veces la ciudadanía puede ser yo creería que la mejor vocera el mejor corresponsal que tenemos es la ciudadanía porque es quien está viviendo la situación escuchar lo que ellos nos tienen que decir de la mejor manera comunicar sobre las campañas de prevención y sensibilizar sobre la temática de la gestión del riesgo replicar y ayudar a difundir información de los canales oficiales que nos están dando que nos están dando ha jugado conmigo como ha querido de los canales oficiales de las entidades hacia la comunidad en general el otro aspecto que tiene que ver específicamente con las redes sociales es que las redes sociales son nuevos canales de comunicación que permiten la interacción con los medios la gente está aquí porque le gusta porque tiene una afinidad porque tiene una necesidad o porque tiene un interés cada uno llega con una lectura y a ellos también tenemos que suministrarles información el fenómeno del voz a voz y su trascendencia se hace presente en la parte virtual como fuera de ella y estamos aquí siendo suaves al decir el voz a voz porque ese rumor y ese chisme o ese pánico que alguien nos pueda generar nos puede costar la vida de muchísimas personas hay que tener mucho cuidado las redes sociales son herramientas claves para lo que tiene que ver con el tema de educación de prevención de manejo de riesgo son utilizadas adecuadamente y nos pueden ayudar si no nos generan todos los problemas del mundo somos seres sociales y por ende somos comunicativos así que es inherente a nuestra naturaleza estar con el ejercicio de compartir información y manejarla y por eso es fundamental que sepamos qué hacer en el caso de cómo trabajar con Facebook y con Twitter debemos de tener en cuenta que la difundir la información de los canales oficiales en caso de emergencia o desastre y para eso el jueves por ejemplo estuvimos reunidos y nos dábamos cuenta con muchas de las entidades del sistema la necesidad de tener el Twitter actualizado listo y oficial entonces si todos multiplicamos la información oficial estamos evitando ese tema del voz a voz del chisme pero nos estamos dando crédito y estamos diciendo ampliamente qué es lo que nos suministra IDEAM por ejemplo qué nos dicen Geominas qué plantea la policía cómo nos lo plantea por ejemplo la defensa civil qué está diciendo la Cruz Roja hacia dónde apunta la dirección del sistema cuál fue la emergencia en fin eso nos ayuda muchísimo a ese manejo de otro lado referenciar con claridad lo que tiene que ver con el sitio del suceso la hora el tipo del evento el efecto inmediato que causó la condición actual de quien reporta la solicitud específica del tipo de ayuda que se requiere y la fuente de información es fundamental porque así aterrizamos a las personas a ver también tenemos que trabajar con capacitarnos y replicar contenidos el uso del hashtag en Twitter que también me lo aprendí hasta la palabra me lo aprendí todo nos lo aprendimos entonces qué pasa con ello que nos permite nosotros montamos uno que fue el RUE reporte último de emergencias ese nos estaba funcionando muy bien ¿por qué? porque cuando sacábamos una información que fuera de algo que acaba de suceder pues nos ayudaba mucho hemos trabajado el hashtag de la gestión del riesgo gestión riesgo el de simulacro el de evacuación hicimos y la gente nos ha ayudado y eso para nosotros ha sido muy importante porque nos ha permitido entender un lenguaje interpretarlo pero también usarlo y sacarle gusto ahora hemos aprendido a unirnos y a colocarnos en línea eso ha sido fundamental a la hora de podernos comunicar abiertamente con el trabajo que hacemos relacionado con las páginas web que todos tenemos página web es que este protocolo dice que debemos liderar campañas informativas dentro de nuestros portales unirnos a las otras campañas tener dentro de nuestra página visibles los canales de información con los que estamos trabajando disponer de los manuales de actuación este manual ya va a quedar ahí en la página del sistema ustedes encontrarán muchos de los manuales y de los protocolos que hoy son útiles y que se tienen que aplicar en caso de una emergencia actualizar la información constantemente en las líneas telefónicas tener personas que sepan que van a contestar que tengan la paciencia para contestar las mil preguntas que alguien les pueda hacer pero también que sepan que van a contestar como lo van a contestar llamadas para que sean ágiles efectivas prácticas miren a mí me llamó una vez una señora que había oído en medios de comunicación llamó a la oficina una señora estaba llamando desde Cartago había oído que en medios de comunicación se había presentado un problema en Florida Blanca y teníamos una emergencia en Florida Blanca era una señora mayor era una señora que se le notaba que ya yo le puse más de 60 años y estaba angustiada porque su hija vivía en Florida Blanca pero como no le habían dicho todas las escenas en los barrios la señora tenía angustia miren yo les juro yo no fui capaz de decir a la señora que pena llame en Florida Blanca a buscar yo me puse a buscar y yo le dije miren mi señora si usted no se molesta yo hago las llamadas respectivas y si usted me espera pues yo le voy contando y entonces yo le llamé y rápidamente me dijeron miren Florida Blanca es en el barrio tal y tal yo su hija en cual barrio vive que en tal o miren no me nombraron esos dos barrios no que mi hija ya cambió de barrio yo bueno entonces cambió ahí tuvimos una media hora yo a esa señora le devolví la tranquilidad pero esa señora es nuestra porque es nuestra porque ya cree en el sistema porque le dimos una respuesta efectiva porque no importó la angustia de la señora ustedes se pueden imaginar uno en una casa en Cartago pensando que pudo su hija haber muerto o estar entre los damnificados en un río por el lado de Florida Blanca en Santander es de una angustia total por eso la línea telefónica es tan importante y por eso tenemos que con amabilidad contestarlo el otro día cuando nos tocaron las emergencias en diciembre le ha tocado a mi compañera Yolanda que está aquí a ella le tocó la respuesta de las llamadas le tocaron cada personaje pero le tocaba y ella tenía una paciencia al punto de que nuestra directora en ese momento la dejó ahí yo mire sabe que usted ya sabe contestar usted ya sabe qué es lo que tiene que decir ¿por qué? porque le solucionamos el problema a muchísima gente y tiene que ser así si no lo hacemos de esa manera podemos perder muchas oportunidades hoy está de moda nuestro amado PIN porque todos tenemos la bebé la Blackberry entonces nos estamos comunicando institucionalmente lo estamos haciendo no debemos saturar el medio pero sí debemos darle inmediatez y la información aquí se está repitiendo mucha información y hay una que no está siendo validada y es donde tenemos que tener cuidado alguna vez lo hablábamos con Claudia yo tengo que validar de dónde viene esa información para darle credibilidad a cómo la multiplico pero sí está funcionando está muy práctica y es ahí están los blogs las entidades generalmente los usan algunas los tienen y hacen esa función de difundir las redes sociales pues deberán hacersele un seguimiento a ellas y trabajar como debe como debe ser este es nuestro protocolo este es el trabajo que hemos venido haciendo todos tenemos un paso ahí ¿qué sigue? reglamentarlo ¿eso qué significa? que muchas de las cosas que hemos escrito ahí de llegar a los medios de comunicación de llegar donde el director de llegar donde está lo tenemos que hacer con ustedes lo vamos a hacer necesitamos sus aportes necesitamos que ustedes lo lean lo rayen tenemos un esqueleto y tenemos un cuerpo pero está formándose entonces como tenemos ese cuerpo formándose necesitamos de su sabiduría de su experiencia y de su parecer para hacerlo este es un protocolo que busca que cuando trabajemos el tema de las emergencias y los desastres lo hagamos con la responsabilidad que exige un país que como el nuestro las vive constantemente pero si los medios de comunicación las entidades del sistema y la ciudadanía estamos conectados yo creo que vamos a poder superar esto y cierro diciéndoles nuestra frase nosotros trabajamos para hacer de Colombia un lugar menos vulnerable con comunidades más resilientes esa comunidad que a pesar de enfrentar una situación se pueda recuperar rápidamente y volver a su cotidianidad y a su normalidad muchas gracias 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 gracias